Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Tips de Genealogía. Les saluda su servidor, José Enrique Sánchez Thompson, desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto como siempre saludarlos, y bueno pues, ¡comenzamos! En esta ocasión especial les voy a enseñar a cómo organizar la visualización de las fuentes adjuntas a una persona en el árbol familiar de FamilySearch.org. Vamos a verlo a continuación. Para este caso en particular, así como en otras ocasiones, me dirijo al perfil de una persona en mi árbol familiar de FamilySearch. En este caso, mi tatarabuela, María Eugenia Cárdenas Hernández. Voy a ir a sus fuentes de información. Ya hemos trabajado con ellas en vidas pasadas. Vemos algunas como un acta de defunción correspondiente a una de sus hijas, los bautizos, que básicamente es el mismo registro, pero uno solo tiene el índice, y el otro si es la imagen, como tal. Hay diferentes formas de organizar en esta visualización. El primero de ellos es tener una vista detallada de la información. Para ello, damos clic para activar este cheque o indicador. De esa manera se va a desplegar toda la información completa que ya se tiene de información, incluyendo la que ya agregamos de forma textual, ahí escribiéndolo y editando el registro. A veces puede ser molesta este tipo de fuentes si no se tiene toda la información así detallada y escrita. Así que vamos a comprimirla otra vez. Algo adicional que pueden hacer es organizarlo de forma manual, es decir, dando clic sobre el ícono de la fuente, para entonces arrastrar y colocar en el orden que nosotros deseemos, por practicidad. Si no deseamos este tipo de orden, también existe otra opción de colocarlo en orden cronológico. Cabe seleccionar que el orden cronológico va a respetar solo aquellos que tienen una fecha. Es decir, en este caso este registro no tiene una fecha adjunta. Para agregar esa fecha, damos clic aquí en agregar. Básicamente es el registro que habíamos agregado desde el catálogo de FamilySearch. Aquí se puede observar la fuente. Así que solo resta agregar la fecha, que era 23 de noviembre de 1862. Ah, perdón. Listo. Recuerden que debe ser una fecha estandarizada. Razón para cambiar la fuente. Actualización de fecha. Y damos clic en guardar. Como tenemos el orden cronológico, la imagen que se encontraba sin fecha hasta abajo, pasó a los primeros lugares. Y aquí se ve el orden de forma adecuada. Esto parecería no tan significativo al saber que solo tenemos tres fuentes de información a esta persona. Pero se vuelve importante cuando estamos hablando de una persona que tenga muchas más fuentes. Para este caso en particular, ahora les voy a mostrar a otra persona en mi árbol. José Santos Rafael Arriola Villaseñor. Él, como podemos ver, tiene una gran cantidad de fuentes de información de diferentes años, diferentes tiempos. Y algunas todavía sin fecha. Ahora, vamos a darle formato a todas las fuentes y colocarles el año respectivo para que sí puedan ver cómo va a ser la diferencia antes y después de ello. Así que, esto lo voy a hacer con la magia de la televisión. Y así es como quedó ya ordenada la información de las fuentes de información adjuntas a José Santos Rafael Arriola Villaseñor. Ahora, ahorita nos encontramos viendo el orden personalizado. Es decir, el que un mismo servidor ha estado preparando de forma individual, no cronológico. Así que se ven todos los documentos o fuentes de información adjuntas. Primero del sujeto de investigación. Luego de su primer matrimonio. Y luego de su segundo matrimonio respectivamente. Indistintamente de la forma. Por lo general, lo que adjunta es como recuerdos. Aparece en la parte de abajo. Ahora, cuando nosotros ordenamos cronológicamente, ahí es donde viene la magia. Porque gracias a este orden y con las fechas completas, podemos ver los eventos en particular de la historia de la persona. Como una cronología. Comenzando con el bautismo. En el caso de mi ancestro, gracias a este orden de investigación que hice, puedo detectar que no tengo el registro de bautismo o la partida como una imagen. Solo tengo el registro indexado. Para señalarlo o diferenciarlo de otros registros donde no venga la imagen adjunta, sino solo la información obtenida del proyecto de extracción de nombres, he colocado entre paréntesis la palabra index después del documento o el evento, digamos. De esta manera sé que es el registro indexado. Posterior a ello, su matrimonio, muy bien. No es que esté repetido, aunque sí venga con la misma fecha. Es porque ésta representa la presentación. Por eso he colocado la letra P entre paréntesis. La presentación es el evento antes de que se haga como tal el evento, valga la redundancia. Es solo la presentación de los datos principales de quienes son los pretensos. Y después de ello, aquí, ya es el evento donde se casan y generan como tal el acta de matrimonio, o hace constar ya el matrimonio. Seguido de ello, vienen los demás eventos, como el nacimiento de los hijos. Aquí, gracias a este orden, pude notar que en el mismo año hubo el nacimiento de su primera hija, pero también hubo el fallecimiento de esa misma primera hija. ¡Qué triste! Después de ello, viene un segundo matrimonio. Que este segundo matrimonio también tiene su presentación matrimonial. Nótese que en el caso de todas ellas, como no declaro que es índex, aparece el registro correspondiente. Y podemos ver la imagen. Ahora, aquí viene el nacimiento de la primera hija del segundo matrimonio, que es mi abuela. En el caso de este tipo de anotación, hace referencia a que es el acta o copia fiel que yo obtuve de la parroquia de Santiago Apóstol en Ameca, Jalisco. Es decir, esto no es de un proyecto de indexación, sino más bien un recuerdo que yo añadí y creé fuente de información. Seguido de ello, se ven los demás documentos, el matrimonio, pero ahora de sus hijas. Por eso aquí estoy notando el nombre de la persona principal de ese registro. Y obviamente la colección de donde proviene, como siempre. Y vienen también sus presentaciones matrimoniales. De aquí podríamos detectar que nos falta la presentación matrimonial de ella, por ejemplo. El matrimonio de mi abuela, faltaría su presentación matrimonial. Matrimonio de cada uno. Y la defunción solo de uno de ellos. Así que podemos recabar más información. Particularmente de cada uno de ellos. Y como ven, todo respeta el orden cronológico hasta el último de los hijos conocidos. Genial, ¿no? La invitación es que ustedes puedan realizar este orden en aquellas personas que tengan fuente de información adjunta en su árbol familiar de FamilySearch.org. De esta manera van a poder tener más organizada su investigación genealógica, descubrir qué información les falta por obtener como fuente de información, y fundamentar así su investigación genealógica. Si desean saber cómo crear fuentes de información con base en recuerdos subidos a FamilySearch.org, les invito a que no se pierdan nuestros próximos videos y sigan al pendiente para recibir más. ¡Tips de genealogía! Con esto concluye la presentación del día de hoy. Espero les haya gustado. Se despide usted de su servidor, José Enrique Sánchez Thompson, desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto como siempre saludarlos, y bueno, hasta la próxima. Bye!